Un número importante de ciclistas de diferentes categorías participó en la etapa dominical entre Acolzure y el municipio de Ábrego, regresando la entrada a la playa de Belén para luego ir nuevamente al Bello Valle y tomar la ruta hacia Acolzure. Los pedalistas vienen haciendo esta preparación con miras a la Válida Nacional, que se hará Nocaña en el mes de agosto. La competencia estuvo buena, buen clima y se dieron las cosas, gracias a Dios. Falta más acogida por otros compañeros, hay muchos ciclistas de ruta que montan rutas, pero les da miedo competir y no vienen por miedo, deberían apoyar más esto. Aaron Pacheco se prepara para un nacional de ciclismo de montaña, disciplina que también practica combinándola con el ciclismo de ruta. Dentro de 15 días voy para los nacionales de ciclomontañismo que son en Manizales. Estos nacionales son tres etapas, creo que es, no estoy seguro, es una crono, maratón y pista. Y pues son los tres días con las ligas de cada departamento. Todo muy bueno, gracias a Dios y gracias por apoyar este deporte. Y pues se siente uno bien, a pesar de que no se logró lo que queríamos, pero bueno, estamos aquí disfrutando de lo que no nos gusta del deporte. Y bueno, nos sentimos felices de estar aquí disfrutando de esto. Bueno, se dice que un deporte siempre peligroso, no mucho tráfico. Sí, siempre, por lo que no está coordinado lo del tráfico. Y eso sí que tuvo mucho inconveniente lo de las mulas y los carros que se sabe aquí en el Santander. Las vienas son tan buenas por los huecos y todo eso. Entonces, gracias a Dios, pero no nos pasó nada a ninguno, ninguna caída ni nada. Pues gracias a Dios que logramos llegar bien, gracias a Dios. Varios jovencitos hicieron parte de la pálida hacia el municipio de Ábrego. Pese a la falta de apoyo en Ocaña, para este deporte, ellos se mantienen activos. Estuvo muy bien el cruzico cóndor, estuvo muy dura y que se cría más gente para que haya más apoyo. Primero que todo, gracias a Dios por darnos la oportunidad de participar acá en este deporte. Y bueno, primeramente también darle las gracias a clandestinos que siempre me han apoyado en todas mis carreras. Y a Frito Mix, que es el nuevo producto que vengo trabajando, ya llevo cinco años trabajando en Frito Mix. Y ya me están colaborando y bueno, primeramente gracias a ellos. Y seguir entrenando, que solamente nos falta entrenar, entrenar y para que las cosas se vayan dando poco a poco. Y con calma todo sale perfecto y seguir entrenando, no hay de otra. La prueba es un poco dura, bastante, se me dificultó bastante, pero pues bueno, la terminamos. Me dio desafortunadamente la pálida. No pasó lo que esperaba, el cuerpo no respondió bien, pero pues esperemos practicar para la que viene en agosto. La de agosto, precisamente, hay que ir entrenando para la de agosto, que es una clásica nacional. Sí, claro, claro, vamos con toda, vamos a entrenar fuerte, ya que para esta carrera no entrené absolutamente nada. Después de un accidente que tuve y pues se hizo lo que se pudo y vamos a agosto a prometer un bonito espectáculo. ¿Mensaje a los jóvenes como usted para que los domingos también madruguen a hacer deporte? Ah, decirles que sea que sea el deporte que practiquen, madruguen, que entrenen con fuerza, los sueños se cumplen. Hay que luchar, no todo es gratis, este deporte es muy duro y nada, entrenar, entrenar para salir adelante, Gabriel. Es gratificante observar en estas competencias a pedalistas de diversas edades y más aún cuando son jóvenes que brindándole el apoyo necesario pueden mostrarse a nivel nacional.